En un lugar emblemático de Gualeguaychú, acá en la costanera, en la zona de los obeliscos, donde pasan muchos vecinos que están disfrutando una hermosa tarde. Y bueno, nosotros nos acercamos para hacerles conocer la propuesta de Juntos por Gualeguaychú, para que este 14 nos acompañen, este 14 de abril, vamos a las PASO, y bueno, le pedimos el apoyo a los vecinos de Gualeguaychú, para bueno, en base a lo que nos han contado en todas nuestras recorridas por los barrios, nosotros podamos desde la municipalidad empezar a tomar decisiones en el sentido de mejorar muchas cosas que son necesarias para Gualeguaychú. Es una gran satisfacción escuchar a vecinos de la ciudad, que cuando nosotros le decimos que, bueno, particularmente que soy el director de la institución, por ahí no me han conocido personalmente, pero sí tienen el reconocimiento del hospitalito por haberse atendido, o algún familiar, algún conocido, en todos los puntos de la ciudad realmente algo sorprendente, que vecinos del norte, de cuchillas, de tablitas, atraviesan la ciudad para ir hasta el hospitalito, lo mismo en los barrios del oeste, es decir, que es el reconocimiento a un trabajo, básicamente, por el cual yo me pongo a consideración de los vecinos para que me den su confianza el día 14 de abril. Realmente es un esfuerzo, pero necesitamos trabajar duro para empezar a cambiar situaciones que están afectando negativamente la calidad de vida de muchos vecinos de nuestra ciudad. Bueno, hace cerca de un año, cuando el gobernador hizo pública su decisión de ponerse a consideración de los entrerrianos para un segundo mandato, nuestro espacio fue el primero acá en Guayahuaychú en constituirse a los fines de darle ese respaldo. Lo conozco personalmente al gobernador Bordet por haber trabajado con él durante dos años, cuando él fue ministro en Entre Ríos, ministro de Salud, y en la actualidad va a haber, dentro de la boleta del gobernador, va a haber dos candidatos del peronismo, uno es el actual intendente que busca su reelección, y en la otra boleta voy a estar yo, que aspiro a ser intendente. Bueno, con toda la impronta que le di al hospitalito, quiero hacer algo similar a una escala mucho mayor, por supuesto, para toda la ciudad de Guayahuaychú. Yo lo que creo es que lo que me dicen los vecinos es que genero confianza y compromiso en que cuando me propongo lograr objetivos, los consigo con esfuerzo, con compromiso, y además la circunstancia de haber generado un equipo de gobierno en donde hay personas como Mercedes Pérez, el Desarrollo Social, como el comisario retirado Biel Bossi, que va a estar dentro de lo que vamos a crear, que es la Secretaría de Seguridad, para toda la problemática que tiene que ver con los hechos delictivos que se han incrementado en nuestra ciudad. Así que todo un equipo de gobierno que va a tener, para mí, va a ser el respaldo de que el reclamo del vecino va a ser atendido en tiempo y forma y el vecino va a dejar de sentirse un poco desamparado como lo está sintiendo en la actualidad.